Ecuador Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón Aquí es donde yo vivo y aquí he de morir Aquí están mis amigos, hermanos y mi querer Lo siento en mis venas, lo siento en mi piel Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón ¡Ay, mi Galápagos, mi Galápagos! ¡Qué linda es mi tierra, mi Ecuador! ¡Qué grandes tus montañas y tu inmenso mar! Sus cristalinos ríos siempre te hacen soñar ¡Qué grandes tus montañas y tu inmenso mar! Sus cristalinos ríos siempre te hacen soñar Así es el corazón de todo ecuatoriano ¡Qué grande tan inmenso, tan puro hacía de ser! Así es el corazón de todo ecuatoriano ¡Qué grande tan inmenso, tan puro hacía de ser! Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón ¡Parmítese arriba, palmitese arriba! Y donde quiera que vaya, Ecuador siempre te hacen soñar ¡Costa, Sierra, Oriente y la región muscular! ¡Así! Así es el corazón de todo ecuatoriano ¡Qué grande tan inmenso, tan puro hacía de ser! Así es el corazón de todo ecuatoriano Así es el corazón de todo ecuatoriano ¡Qué grande tan inmenso, tan puro hacía de ser! Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón ¡Eso! ¡Gosando, gozando, sanapasallecu! Un saludo para los preotes de mi sallanía ecuatoriana ¡Gatri Tunes! Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón Aquí es donde yo vivo y aquí he de morir Aquí están mis amigos, hermanos y mi querer Lo siento en mis venas, lo siento en mi piel Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón Que grandes tus montañas y tu inmenso mar Sus cristalinos ríos siempre te hacen soñar Que grandes tus montañas y tu inmenso mar Sus cristalinos ríos siempre te hacen soñar Así es el corazón de todo ecuatoriano Que grande tan inmenso, tan puro hacía de ser Así es el corazón de todo ecuatoriano Que grande tan inmenso, tan puro hacía de ser Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón Me llamo y gozando y en el cotapaz Y en el morazo es como el agua Que las bailojas, los ríos guayas, manaví de su heranda Que rica es mi patria Ecuador se llama carajo Así es el corazón de todo ecuatoriano Que grande tan inmenso, tan puro hacía de ser Así es el corazón de todo ecuatoriano Que grande tan inmenso, tan puro hacía de ser Yo soy ecuatoriano, lo soy de corazón